Mierda Hola, muy buenas. Esperanza Aguirre debe salir de casa todos los días untada de aceite de arriba abajo porque es que todo lo que pasa a su lado le resbala. Además, yo le recomiendo a la lideresa que vaya a hacerse una revisión oftalmológica porque ve fatal. No sé qué opinará don Juan Tuzri. Pues yo lo que pienso es que eso debe de ser. Estimadísimo Juan Luis. Tienes razón porque la lideresa no ha visto nada de nada de lo que ha estado pasando a su lado desde hace un montón de años. Pero vamos, incluso en el despacho de al lado. Ahora su jefa de prensa Isabel Gallego también ha sido imputada por lo de la púnica. Ya saben. Pero ella tampoco sabe nada. También parece que el juez ha puesto la vista en la Consejería de Educación, la de Lucía Figar. Tan pía ella y tan cercana a la lideresa, por cierto. Bueno, pues ha puesto el juez el ojo ahí por si acaso desde allí, desde esa consejería, también se hubieran amañado contratos con personajes de la misma trama púnica. Que no sería tan raro habiendo estado enredando con lo de la construcción de colegios, los de la trama. Pues me juego con ustedes 800.000 euros a que Esperanza Aguirre ni se enteró de lo de Isabel Gallego, ni sabrá nada de lo de la Consejería de Educación, en caso de que salga algo turbio, ni nada de nada. Porque esta señora no se entera de nada. Ni ve nada nunca. Por no ver, no vio ni la moto de los policías que estaba aparcada delante de ella. Si pierdo los 800.000 euros, da igual, porque soy un muñeco y evidentemente no manejo dinero. Pues lo dicho, a este paso a Esperanza Aguirre solamente la va a creer maruenda. Y a regañadientes, ¿eh? No te creas tú que a pie juntillas. ¡Gracias! ¡Gracias!